No te conozco todavía, por lo cual, en la primera escena, me va a dar un poco de humor. Vamos a darme el pie final de Wolves a Muertos. Hacemos un poquito de Hollywood para acá. ¿Así? ¿Así? ¿Mirando para abajo? ¿A mí? También a mis ojos. Pero de Atalí. Bueno, apunta que cada vez que te viene un ensayo, que nos vayamos ahí, la máquina se deja acostada y siempre tengo que tomar un tesoro. No te conozco todavía, por lo cual, en la primera escena, me vale que pasen cosas que a mí me destable, a qué debo raro. Y ella quemaría cuando llegue al final, se desnuda, para que tenga como un esticio de... Que ves algo, con una camisilla, una camisilla, pero que vaya debajo de la ropa. Pero claro. O sea, opoge ese edificio con el mercado. No vamos a exportar la clase. ¿Sabes? Lo traes de entrada. Lo traes, lo llevas y cuando tienes más que ya frenas. Venga. Y así lo vemos, lo vemos con la técnica y lo vemos si hay algún problema.